Hola Suiza Lovers y bienvenidos un día más a nuestro canal Luiso en Suiza, yo soy Luiso y el día de hoy seguimos de pata de perro ya Andes y te estamos cansados que digas estamos cansados Hola mundo lovers y bienvenidos un día más a nuestro canal Luiso en Suiza, yo soy Luiso y de nueva cuenta andamos dando la vuelta al mundo El día de hoy nos encontramos, ay donde creen estoy muy emocionado por esto, nos encontramos en Tokio, esto es en Japón Vamos llegando el día de ayer en la tarde noche, entonces todavía andamos medio sonsos y como que adormilados Entonces pues este va a ser un videito ahí relajado porque les digo ando con sueñito Y bueno pues miren para empezar esta aventura les quería comentar que aquí nos quedamos a dormir por dos noches Este va a ser nuestro hotel, el Keio Plaza, este se encuentra en el centro de Tokio, la verdad es que Pachurino se puso miren bastante bien con el hotelito Las habitaciones están cómodas, al ratito se las enseño que regresemos Pero bueno pues vamos a empezar a caminar y a ver que encontramos por aquí, así que comenzamos Oigan mundo lovers pues para comenzar con este video vamos a caminar Y recorrer la zona de Shinjuku, esto se encuentra como ya les había comentado en el centro de Tokio Y es una zona bastante importante puesto que se encuentran rascacielos con empresas, hoteles Entonces pues las edificaciones son bastante chéveres y vamos a ver que tanto encontramos por aquí De igual forma ahorita ya hay como mucho movimiento porque son como las 12, 12 y media del día Y entonces están como saliendo a su hora de lunch, entonces por eso ya se ve movimiento Vamos a caminar y andar de chismosos, así que vámonos Adiós Gracias por ver el video. 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 Gracias. Mundo Lovers. Y pues ya caminamos, caminamos, caminamos y llegamos hasta la parte este. Pero, y queríamos caminar por ahí, pero primero queríamos cambiar nuestros tiquetes del JR Pass, que es el Japan Rail Pass. Y bueno, este lo compramos por 14 días, pero te mandan a tu domicilio primero un voucher y ese voucher hay que cambiarlo estando ya aquí en Japón. Entonces queríamos hacer eso, pero para llevar a cabo el trámite se necesita el pasaporte. Este pase tiene un costo dependiendo de los días que uno lo quiera ocupar, nosotros lo compramos por 14 días y ahí les voy a poner la dirección de la página de internet para que vean los costos porque no me acuerdo en el momento. Y este, con eso uno puede viajar por casi todo Japón y tienen trenes y diferentes servicios públicos de transporte público para poder desplazarse por Japón. Entonces, pues si lo van a ocupar mucho, sí vale la pena. Y este, bueno, pues ya ahorita vamos de regreso a la estación de tren, vamos a cambiar, de ahí caminamos un poco por la parte este y de ahí a ver a dónde nos movemos. Pero aprovechando que ya andábamos aquí en el hotel, dijimos, no, ¿sabes qué? Con el productor, 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 vamos a grabarles de una vez la habitación para que vean más o menos cómo está la cuestión. Bien, miren, pues nos pusieron en el piso 19, la habitación está bastante alta y aquí se ven los edificios y las rascacielos. Y luego por acá, bueno, pues no vean nuestro desastre, ya saben, aquí hay un sofá y luego una mesita, luego la tele con diferentes cajones. Aquí tienen cables para que puedas hacer las conexiones de tus cuestiones eléctricas. De igual forma, aquí tiene una máquina para calentar agua, tacitas, café, té, toda la cuestión, hasta para abrir un vinito. Acá está la caja fuerte, miren, aquí, por si uno quiere guardar cosas de valor. Y de este lado hay un minibar, o bueno, un frigobar, que diga, un frigobar. Y hay, este, las, las camitas. La verdad están de buen tamaño, uno duerme a gusto y están cómodas, cómodas. O igual llegamos bien cansados, que la disfrutamos. Y bueno, pues aquí hay un espacio para poner maletas. Este es un closet. Miren, aquí tienen un par de almohadas más. Este es para planchar, pero me imagino que uno plancha en el piso. Sí, o lo mejor aquí, ah, este aquí, miren, pero de todas maneras se ha cincado. Ah, ya, 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 porque esto, así. Entonces aquí, tac, 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 tac. Entonces, pues la verdad está bastante, eh, chistosón, cómico. Unas pantuflitas. Y bueno, este está vacío, sí, este nada más son unos cajones para poder poner ahí la ropa. Y luego, miren, vénganse para acá. O, a ver, pásenme una sequía. Está por acá la cuestión chingüen huenchona para asearse. Hace alce, aquí está la regadera, una, una tina. Y luego por acá las toallas. Un espejo de buen tamaño. Y de igual forma, bueno, aquí te ponen varias cositas que ya en hoteles en Europa muchas veces no te ponen más que jabón y shampoo. Pero aquí si te ponen cepillo de dientes, este es para el cabello, un cepillo para cabello, para rasurarse, este, rastrillos. Estas son para gorras de, para bañarse. Y este es shampoo, acondicionador, jabón de cuerpo y crema para el cuerpo. Pero miren, de igual forma les quería mostrar, en la taza del baño tienen este controlador que es para que uno pueda, para empezar, miren, este es para calentar el asiento del, la dona del baño. Aquí uno le aprieta y puede uno calentar para que no esté toda fría. Luego este dice para como aromatizar. Este de stand by, la verdad no sé para qué sea. Y luego este es para que te lave la cuestión, el excusado. Entonces uno ve, habiendo terminado de hacer sus necesidades, aprieta el botón. Ay, es que no sé si vaya a salir mucha agua. No, creo que uno debe de ser sentado para que funcione. Entonces bueno, aquí le aprieta uno y sale el chorrito y le da directamente a la cuestión aquí del durazno como se puede ver en la foto. Y luego de este lado tiene una función que es como de bidet. Este chorrito sale, pero como con chanflin, sale hacia arriba, así. Porque este es como más directo, no crean, ya lo probé, ya lo probé. Y entonces uno le aprieta aquí y sale. Y ya te lava, sí, pues te enjuaga nada más. Y cuando uno quiere detenerlo, pues ya le aprieta este en stop. Entonces pues está bastante cotorro, se los quería ahí mostrar. Desde el aeropuerto, porque yo bajé y dije, ay, quiero hacer el baño, quiero hacer el baño. Y entonces ya fui y ya estaba todo lleno ahí afuera. Bueno, en la parte para hacer pipí. Y dije, pues ni modo, voy a hacer en estos. Y ya tenían ahí todo eso. Y yo dije, ay, qué cotorro, a ver si en el hotel hay. Y sí, entonces pues ya aquí vine y ya tuve de curioso, la verdad. Pero bueno, pues me dejo de bla, 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 vamos a caminar. Vamos a conocer la parte este de Shinjuku. Shinjuku. Y pues a ver qué anda. Vámonos. Y pues. ¡Gracias! 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 Oigan, pues que vamos caminando y encontramos, de hecho ayer ya en la noche que salimos a medio caminar, vimos varias de estas tiendas o como centros de maquinitas que se llaman GIGO y miren hay tanto para poder pescar los premios con estas penazas, pero son muchas máquinas y hay diferentes premios y le digo al señor productor, ay mira este, mira aquel y me dice, ay es más fácil que lo compres en una tienda de souvenirs a que te lo ganes, no crees mis habilidades el señor productor ahí como lo ven y yo, bueno a lo mejor y si tienes razón y bueno también están estas maquinitas en donde uno puede, hay de diferentes, estas son de gatitos, estas son como de robots, hay de toy story, de pokemon, hay de diferentes pero estos gatitos como que se ven tiernos y dijimos con el productor, bueno bueno vamos a sacar un gatito, según yo nada más hay que meterle el dinero, le giras y sale una bolita y ya no hay que jugar ni nada, ya sale una y esa es la suerte el que le toque, a ver si es cierto, a ver que tal, este según son 400 yenes los que hay que meterle que son 6 por 4, 24, como 2.50 dólares, cuantos llevo? 2, 3, a ver si es cierto eh, ah si ya ven? jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje o cómo se les llama sino frikis pero ella es de todo esto y estaría pero bien salió este gatito gordito como yo se está viendo el producto no pensó con cuerpo diverso como yo pero bueno vamos a seguir caminando y a ver qué más encontramos por aquí oigan y yo sigo aquí como niño chiquito les voy yo ni soy tan fan pero me gustan los muñequitos y están las maquinitas y nos gustan eso sí soy este vago para eso sí oigan este pero bueno vamos a intentarlo una vez aunque sea digo ya estamos aquí y no no son frikis friki es la friki plaza que tenemos en méxico donde ven todo esto otaku mi hermana es bien otaku y miren a ver si tiene suerte aquella aquella hermanita mía porque quiero jugar por esta muñequita y si me la saco pues se la voy a dar por lo menos para probar veamos veamos la cabeza mejor a mí yo digo que hay más que qué pensas y se giró a ver a ver a ver el agarro pero no es que la sueltan no yo soy malo para eso ya ven por eso no me gusta mejor vámonos a las vegas a jugar y a las flim 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 oh no y 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 por y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Oigan Mundo Lover, pues así, siguiendo un poquito las indicaciones de la guía de viaje, nos marcó un pasaje bastante pequeñito y dijimos, a ver, vamos a ver qué hay ahí. Entonces ya nos venimos y el pasaje pues se veía pues bastante equis, pero justo a la mitad hay como una zona, una entrada y unas diferentes callecitas y dijimos, a ver, vamos a ver. Y nos metimos y son muchos valsitos, son como tres calles nada más, pero son muchos valsitos así, uno junto al otro así pequeñitos, pero a lo mucho yo digo que 5 metros por 5 metros el tamaño de cada bar. Y nada más tiene así su barrita y lugar como para unas 6, 7 personas máximo, entonces, y están todos así pegaditos. Ahorita es de día y por eso es que todavía no hay movimiento, pero esto en la noche ha de ser un llenado, ha de ser un hervidero de gente y han de andar todos los valsitos llenos, llenos. Pero yo siento que no ha de ser tan cómodo porque les digo, todo está así en pequeñito, en petit, 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 pero bueno, vamos a seguir caminando y conociendo. Vámonos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Oigan, y pues así de rápido ya nos teletransportamos hasta Harayuku. Aquí, bueno, pues también es una zona comercial. Vamos a ver qué tal. Vamos llegando y me dice el señor productor. Ah, pues es que aquí esta es la calle donde compran los jóvenes. Hay como cosas muy locas. Y le digo, ah, pues vamos ahí porque yo sigo siendo muy joven. Entonces a ver qué me compro. Así que vamos a ver qué encontramos. Vamos, acompáñenos. Gracias. 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 Oigan, pues ya caminamos por la calle comercial de Harayuku. Y la verdad bastante chévere. Sí hay un buen de cosas desde figuras, peluches, playeras, crepas de comer. Hay muchas cosas, hay crepas, hay unas cosas que vienen como unas bolitas y adentro como con queso. Y algunas vienen con colores y ese tipo de cuestiones. La verdad bastante loco. Pero sí, los precios están elevaditos. Una playera, por ejemplo, yo dije, ah, esta sí me la compro. Este de 35 a 40 dólares aproximadamente. Yo dije, uy, por una playera y vamos llegando. Es el primer día, no me quiero alocar. Este, también había unas chamarras bastante padres con figuras y así como tejidas. Pero estaban como en 60, 65 dólares. Y también dije, mmm, mejor primero voy a ver y ya. Si al final todavía me queda dinerito y ganas, pues ya compro, ¿verdad? Pero la verdad bastante chévere. Y le digo al señor productor, oye, vamos a, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a caminar por la misma calle o qué onda, para ver qué onda. Si le digo ya de una vez adiós a los suizalovers y me dicen, no, no, no. Me dicen, bueno, si ya quieres acabar el video está bien. Pero de igual forma, si tuviera nos falta una visita más en este video que sería Chibuya. Vamos a Chibuya, me dice, porque eso hay que verlo en la noche y todo. Entonces va a quedar pesadito este video, pero miren, vale la pena. Es que la verdad hay un buen de cosas que ver. Y en general yo creo que todos los videos de Japón van a quedar un poquito largos. Pero yo la verdad es que les quiero mostrar todo, todo, todo lo que yo igual voy viendo. Entonces pues me dejo de bla, bla, bla para no alargar más este video. Y vámonos al siguiente punto. 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 Aquí por Chibuya, la verdad es que está bastante chévere. Y empezamos justamente el recorrido aquí en este cruce, donde la verdad es un mundo de gente. Y no solamente se puede llevar a cabo el cruce de esquina a esquina, sino también de forma diagonal. Entonces en cada esquina hay dos o hasta tres semáforos peatonales y todos se ponen en verde. Y bueno, parece que dicen en sus marcas listos fuera y todos salen caminando. Y la verdad es que se pone, no sé cómo nos organizamos todos ahí, porque yo también ahí me puse entre el montón. No chocas con los otros, porque Dios es grande la verdad, porque es un mundo en ese cruce. Y ahí vas tras, 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 tras. Ahorita todavía no se pone. Y de igual forma, bueno, es un sinnúmero de cuestiones que llaman tu atención entre espectaculares, luces, pantallas, sonidos. De repente ponen sonidos como de juegos de Playstation, juegos de esos, de Nintendo, sí, pero no quería decir juegos de consola, bueno, eso, hay música de repente, entonces es en verdad la gente, ya no sabes ni dónde poner atención y de igual forma en la calle principal o comercial de Shibuya lo mismo, es luces espectaculares, imágenes, wow, te bombardean con un buen de cuestiones que ya no sabes ni para dónde voltear y te vas volviendo loco en el camino, pero la verdad es que está esto impresionante, me está gustando mucho, Tokio es inmenso, no pensaba que fuera tan grande, pero de igual forma, este, pues por lo mismo hemos caminado el día de hoy, como no tienen una idea, ya andamos tronadísimos, de repente vimos ahí unas jardineritas y dijimos, ay, pues nos sentamos tantito, sí, cinco minutitos, bueno, ya después no podíamos o no queríamos levantarnos, la verdad, porque estábamos de que, oh, y bueno, vamos a seguirla, caminar, 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 y pues ya terminamos de recorrer Shibuya y la verdad es que, bueno, estamos encantados con este viaje, cansados, les digo, pero está valiendo la pena, eso, sí, que sí, y bueno, pues yo creo que ya hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy, espero que les haya gustado mucho, mucho, y si es así, ya saben que me ayudan demasiado como cada semana con su manita arriba a este video, y de igual forma, si no lo han hecho, no olviden suscribirse al canal, en el botón que se encuentra aquí abajo que dice suscribirse, ahí le dan click, le dan doble click a la campanita, y así nos estamos viendo cada semana, de acuerdo, les mando un gran abrazo, chus, chus.